Buenos días, 8.30 de la mañana, el domingo, vamos saliendo hacia Aranta, Subú, con Guacocha del Oro. Son las 9.55, ya estamos por llegar aquí a Concha del Oro. Vamos a esperar a los demás para llegar juntos a la gasolinera que está en Concha. Ya estamos en la gasolinera de Concha, aquí vamos a echar unos taquitos, luego ya nos metemos para Concha del Oro. Venga, pues ya estuvimos aquí, ya almorzamos, comí los burritos, y esto con la mayoría almorzó barbacoa, algunos otros menudos. Ahora vamos para Concha del Oro, y vamos a conocer a Aranta, Subú. Concha del Oro. Yo creo que nos están desviando nada más, porque creo que dijeron que semana festiva, aquí en Concha del Oro, es para activizar el tráfico. Estamos haciendo ejecutivo en solo sentido. Bueno, menos mal, pensé que no nos iban a dejar entrar, pero nos fijaron en la serie, vamos a ver. como venimos entrando, un metro de bajadita, y mira como se derrumbó esta gasolina. el desfile y ya venimos saliendo de Concha tenemos que pasar toda la ciudad toda esa unidad ya empezó el camino empedrado vamos de subida vamos subiendo ahí se ve el pueblo es un pueblo minero es una mina yo creo es un pueblo minero 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 como se siente sabe que bien ver si ahí va para adelante ahí hay hay se nos agafó la cadena de la R1 si la pongo de arriba y le vamos para atrás es que debería ir para adelante porque no gira ese es el pedo a ver busquen el neutral que brinque ahí está ahí está si ahí está dale para atrás dale para atrás espérate vamos a agarrar el dedo es el tecoque ahí va ahí va si de hecho ya no traigo el fundillo si se le nota compañero se me nota? si se ve? agarra antes no agarró para allá yo no fui la foto perdón la foto que bonito se ve que bonito se ve todas son minas allá está el pueblo de Concha del Oro seguimos subiendo se ven bien las piedras se ven bien padres las piedras parece como las de Arizona nada más que estas son rojas no se ven no se está no se va no se van es no sí nos Ya sin vuelo, y también esa moto está bajita, chinga, otra vez se le pegó la cadera. No se baje, no se baje, no se baje, para el vlog, para el vlog, ya está, gracias, jaja, ¿me lo muevo? Sí, me muevo, ¿no?, porque va a salir, no, vale, no, parece que se le viene cayendo la cadena otra vez, Paco, es que es Paco, bueno, es mi primo, siempre he sido, ¿qué tal?, ¿qué onda?, Luis, dice el amigo que él se va contigo para ver si encuentra una solución, o sea, espérame, espérame, A ver, uno y uno, además, ¿de dónde las ahorro? Ahí va, una, dos, ahí nomás, espérate. Mántala de acá. No te tires la pestaña. Dale. Ahí va. Mántala, mántala. Ah, pues con eso, cuidado, son especiales, y se va a la derecha. No, pues ya vinieron a auxiliarnos, es una camioneta, ya subimos la moto, va a buscar ayuda, ahí en Concha, esperemos que sí, encuentre una cadena, un candado, o si no, un cortacadena, para que pueda regresarse con su moto a salir un tiempo, pues no voy a tener que dejarla aquí. Entonces, vamos a continuar, el proyecto, ya, un poco de tiempo, pero pues todo bien, no sé yo. Una, dos, Seguimos subiendo, Aquí viene Juan Carlos, Aquí viene Néstor, Carly, Así que nada más va, ha llegado a tocar una vez nada más, Aquí viene bien. Ahí está la iglesia. Dónde vamos a llegar. En el año de 1890, Aranzasú, era un pueblo minero, de donde se obtenía oro y plata, principalmente, además de cobre y zinc. En este pueblo, podemos encontrar las ruinas de importantes edificios en sus tiempos, como lo eran el teatro utilizado como cine, y un centro de boliche. ¿Dónde está aquí? Encanta ver este tipo de ruinas. Explotado por extranjeros, cuando se acabó el oro, también se acabó el trabajo, para los casi 2.800 habitantes, y pues poco a poco fueron dejando el pueblo, hasta quedar abandonado como ahora, y convertirse en pueblo fantasma. Ahí está una mina de aquel lado. No, de gracia. Está. Mámalo. ¿Dónde es, Willard? ¿Es aquí? Está ahí en fregón. Cada año, las personas que ahí vivían, visitan la única construcción que es muy importante para ellos, el Templo de la Virgen de Aranzasú. Pues ellos regresan a hacer la fiesta, cada 8 de septiembre. Acaban, ¿oro o plata? Oro y plata. Oro y plata. Oro y plata. Oro y plata. Entonces, la tira es la niña. Es un tiro de aproximadamente 500 metros de profundidad. Oro y plata. Está muy muy bonito aquí. No, nunca lo he encontrado, pero aquí debe haber una puerta, digamos una puerta del cielo. Ajá. Esa... Son como unas escalinatas, ¿hace cuenta que es un arco así? Ah ya. Que mueven los escalinatas. Y ya hay barranco. No veo, ni siquiera se va a escuchar, bueno, se escuchó ahí, si no, no, ya, ok, ya, esa era mina, bueno, ya le sacaron todo lo que tenían que sacarle y ya, ahorita, no sé si se puede pasar, pero ahorita tienes que brincar con un tiro, a una distancia como, porque aquí está el aceite quemado que utilizaban para los transportes, arriba están las calderas, o era donde estaban las calderas, me parece, si, mira, ya están ahí adentro oh, sí, aquí está todo aquí venimos entrando a una mina ahí sí está ya, Saúl Saúl, dale la mano ahí, güey firme, firme ahí está, ya, ya no más sigue, sigue la línea ahí está no manches, está Y este tiro Cae al tiro principal De donde está parado Aquí se oye que está cayendo agua Aquí miren Como va saliendo agua Aquí está una gota Ahí vengo viejo Aquí hay mucha agua Me está transminando el agua Que cae de las lluvias Se ve Se ve miren Tiene la orden de todos ustedes ¡No se ve! 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 ¿Te ayudo? Si La pata 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 Tenemos que parar Porque A Ñoño se le cayó el teléfono No se dio cuenta Entonces ya estamos a 4 km De llegar a la puerta del cielo Y pues se nos está haciendo tarde Vamos a Pues se cansamos de llegar nosotros Y ya regresamos Ya vienen a huilas conmigo Vamos a aprovechar el tiempo Que van a estar ahí parados Total No era por allá Ya venimos de regreso Nos confundimos aquí con el mapa Entonces ya lo pasamos Alcanzamos a A todos los que se regresaron Y Esperemos Y esperamos encontrar el El Teléfono de Ñoño Ahí van todos En operación Búsqueda Estábamos viendo si continuamos El camino Para salir por No se llama Mazatil Creo Algo así Pero Pues no O sea ya Ya se hizo muy tarde Y pues ya Creo que la mayoría Prefiere regresar por donde mismo Ahí es donde entramos A la cueva A la mina Un saludo Ya no llegamos A ver si para la próxima vuelta Llegamos a esa iglesia Se nos marca aquí arriba La puerta del cielo Pero pues no Quien sabe por donde será la subida Se va bajando toda la manada Por aquí fue donde nos quedamos Se quedó acá el compañero César Se le reventó la cadena Ahí estuvimos Ya lo voy a traer ya ¿Qué va o qué va? ¿Siempre qué? No, pues ya No, hombre, güey Nos salió con nosotros La mina, güey Ya estamos aquí con César Se pudieron ayudarlo Por ahora siendo la camioneta Y siendo el local Y qué bueno que sí estaba bien Hasta aquí el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado la ruta Déjenos sus comentarios Denle like al video Y suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros videos Buena ruta, chiflados Buena ruta, chiflados Más información www.máscara.com